Shalom, amiguitos. Bienvenidos a este espacio de mis hijos creciendo en Emuná. ¿Listos para el estudio de esta hermosa Parashat? Muy bien. Esta es la Parashat número 53, que se llama Harsinu, y significa prestar oído, es decir, escuchen muy atentamente. La encontramos en el libro de Debarín o de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1 al 52. En el capítulo 32 encontramos el cántico de Moshe. Recuerden que en la Parashat anterior, Dios le dice a Moshe que escriba un cántico que él le iba a anotar. ¿Y saben qué, amiguitos? Que más que un cántico, era una palabra profética que el Eterno tenía para su pueblo. En cuanto los israelitas se reunieron con Moshe, él les enseñó la canción que Dios le dictó. Desde el versículo 1 al 6, este cántico nos habla acerca del nombre y la obra de Hashem por el mundo y por Israel. Y este cántico comienza así, cielo y tierra, presten atención a mis palabras. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia, que hace bien a las plantas y a las hierbas de mi campo. Quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder. También, desde el versículo 7 al 12, este cántico nos habla acerca del origen de Israel. Y cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios. Pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. Los eligió para que fueran su pueblo. Y cuando andaban por el desierto, él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Los cuidó como cuida el águila a sus polluelos. También, desde el versículo 13 al 18, este cántico nos habla acerca de la prosperidad y la apostasía de Israel. ¿Qué es esta palabrita apostasía? Ahora la vamos a ver. Este cántico habla de los favores que Dios brindó al pueblo de Israel. Y dice así, los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Es decir, a los israelitas les fue muy bien, pero se olvidaron de Dios. Y esa es la palabrita apostasía. Se olvidaron de Dios y se olvidaron de su creador. Rechazaron la protección del Dios que los había salvado. Hicieron enojar a Dios al adorar y ofrecer sacrificios a dioses falsos. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida. Abandonó a su creador y se olvidó de su protector. En los versículos 19 al 26, este cántico nos habla acerca de la pérdida de Israel después de dejar a Dios. Es decir, ¿qué perdió Israel después de dejar a Dios? El cántico dice lo siguiente. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Luego le dijo al pueblo, voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. Aquí vemos, amiguitos, que el pueblo perdió lo más valioso y lo más hermoso que nosotros podemos tener. Y el cántico sigue diciendo, en verdad ustedes son malos, no se puede confiar en ustedes, inventan un Dios falso para provocarme a celos. Pero los celosos serán ustedes, pues los cambiaré por otro pueblo. Desde el versículo 26 al 29, el cántico continúa diciendo acerca de la dispersión de Israel entre las naciones. Y dice lo siguiente. Hasta pensé en dispersarlos por diferentes países y que nadie volviera a recordarlos. Pero decidí no hacerlo por causa de mis enemigos. Por sus faltas, el pueblo iba a desaparecer. Sin embargo, por la promesa que Dios le hizo a nuestros padres y su misericordia, el pueblo permaneció. Así como vemos que su pueblo, Efraín, está disperso por todas las naciones de la tierra, pero aún así no desapareció. El pueblo de Dios está. También, desde el versículo 40 al 43, habla acerca de la salvación de Israel y su influencia mundial. Y este canto dice, y ustedes, pueblos vecinos, alegrense junto con el pueblo de Dios, porque él habrá de vengarse de la muerte de su gente. Dios perdonará a su pueblo y limpiará de pecado su país. Y saben una cosa, amiguitos, que mientras Moshe entonaba este canto ante el pueblo, Josué estuvo siempre a su lado. También, está para allá, nos habla acerca de las últimas instrucciones de Moshe. Entonces, más tarde, Moshe le dijo al pueblo, piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar. También, en esta para allá, se anuncia la muerte de Moshe, desde el versículo 48 al 52. Y ese mismo día, Dios le ordenó a Moshe que suba al monte, al monte Nebo, y le dice que desde allí podría admirar la tierra de Canaán que les daría a los hijos israelitas, y que allí, en ese monte, él moriría. Ahí, en esa imagen, vemos cómo Moshe puede mirar y admirar la tierra prometida desde el monte Nebo. Muy bien, amiguitos, así es como también Moshe muere en ese mismo monte. Y así llegamos al final de esta para allá. Amiguitos, recuerden que si ustedes entran al Facebook de mis hijos creciendo en el maná, van a poder encontrar el estudio completo de esta para allá. Nos vemos la próxima semana. Shalom, amiguitos. Hasta la próxima para allá.